Está ahí bien, ¿no? O sea... Ya, está ahí bien, no se grabamos, no hay nada más, no hay nada más... No hay nada más, no hay nada más... Ya, el movimiento ya está... Sí, dale. Ya, ahora... ¡Ahora! ¡Jajaja! ...parece the sound. Holding on a track. Waiting for every track. In your way. Peace and balance rumbling. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!